La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia chula, llevo la máquina de mi empresa de la espalda, un buen rollo, ¿no?, como una más. Bueno, nada, emprendedoras, venga. La verdad es que, bueno, he montado varias empresas, no te he sabido bien, no te he sabido mal, he currado para uno, no te he sabido bien, no te he deshortiado, pero, pero bueno, me he ido ganando la vida, he comido siempre al final de mes. Y una de las cosas que he ido, para donde te digo es que te vas formando, vas buscando el corno, pensé, bueno, ¿de qué va esto? ¿de ser empresario? ¿de qué tengo que tomar en cuenta para sacar adelante mi empresa y tomar referencias, ¿no? Pues ahí hay cientos de libros, tal, no sé qué. Y yo al final he encontrado la mejor referencia al lado de casa. Ya lo ponía. Esto, hace 25.000 años, era lo máximo de innovación. No, 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 esto es la hostia, esto le metes cosas por un lado y saca cosas por el otro. Esto, esto bien llevado, esto me llevado a leche. Es una fábrica de energía, esto lo pones a tirar de cosas y es de la de Dios. Da carne, y luego ya después de que te lo come, estás desnumado, digo esto, damos esto, 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 lo del chile como madre es una persona, lo de esto. Y esto es lo que para mí es una empresa. Y tiene un montón de paralelismos con lo que hoy es una empresa. Lo que pasa que es mucho más interesante leer libros complejísimos y etc. Pero creo que la verdad es el mejor ejemplo. Evidentemente, si no hay un emprendedor, la vaca, pues no deja de ser un animal. Hay que rentabilizar esa cosa. Bueno, dice un tipo que se llama Villan Samarí, no sé si alguno por aquí sabe que es Villan Samarí, pero si no nos lo comento yo. Es un tipo que hace, por el 1700, escribió un libro por el cual hoy todos comemos como comemos. O sea, primer plato, segundo plato, los rinos, etc. Es el inventador o el creador de la voluntad. Y dice que cocineros se hacen, pero asador se nace. Así que lo que yo creo que venía a decir es que uno puede llegar a manejar con cierta soltura las recetas de cocina, es decir, gestionar. Pero emprender, crear, construir, ese toque, hay que nacer. Así que yo creo que también para hacer un emprendedor hay que nacer. ¿Vale? No sé si habéis visto unas fallas por las carreteras ahora que ponen emprende. Que es algo así como animarte a que te tires el vacío, venga, montas una empresa ya, salen las listas del paro. Que sumes en otra. Pues sí, yo lo veo y me amarga. Porque digo, no sabes dónde se me va a meter, el que se mete aquí. Yo, sí, pero tú no. Y esto es algo importante a tener en cuenta. Esto es en general lo que al final nos pasa. Que la gente se tira a montar el perro, se te hace cuenta de que al final detrás es lo que va a ver es sufrimiento. Bueno, es importante la formación. Es importante que tú tengas una formación y que con esta formación tengas una iniciativa emprendedora. Es cierto de que si tú tienes la habilidad, tienes un conocimiento, pues puedes decidir y sacarla de tu empresa. Pero también es verdad que puede ser que la hayas mamado en casa. En tu casa, a la hora de comer, tus padres han hablado de su bar, de sus expectativas, de negocio, de su negocio liberal. Pero es cierto que la formación ayuda. Pero sí creo que es necesario vivirlo. ¿Cuántos de vosotros no habéis tenido una idea? Casi todos habéis tenido una, ¿no? Casi todos os pasamos la caja y vais por ahí. Esto lo hacía yo mucho mejor. Esto me pongo yo y lo hago, bueno, o voy a hacer una vacuna para eliminarnos de la estupidez. O tener mal gusto. Esto porque no está hecho. Los vendría geniales. Eso sería todo un sueldo. El problema no es tener la idea. La idea llega fácil. La idea llega a decir que tú vas por la caja. Esto. Vamos a hacer esto. 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 Pero eso, cuando damos vuelta a la esquina, se fue. Si la acuestes, si esto te dura, entras en la fase de enfermedad. Entras en la fase en la que tú comienzas a proyectar eso, a trabajar en él. Y cuando le dedicas ciertas horas, esto comienza a convertirse en un problema. Porque terminas haciendo gráficos en las servietas de los valles, haciendo pisos planes, ahí. Sumas y orejas con la calculadora, no duermes, le tienes a dar vueltas. Entras ahí, si tú supieres lo que estoy liando. Si tú supieres lo que estoy liando, no me decías esto a mí a la cara, aquí en el trabajo. Y la terminas viendo. Te mandas tú, tienes plan, tienes una idea cojoluda, a cargar pasta. Esto, esto, a cargar pasta. Sí, sí. Verás tú. Esto traga pasta. Sí, sí, esto traga pasta. Estás todos los días. Y tú te pones en un ahorro. Ya la idea no es tan buena. Vale, pues, la realidad es que tú no te montas todo tu pin clave. Si te sumaste con esto, lo que te encuentras es que te has comido la pasta del paro, te has comido el día a día, el tiempo, y seguramente ya te estás comiendo los ahorros o dinero de tus padres, tu madre, tu familia, amigos y vecinos. Hay otras vínces, claro. Este es un momento muy dedicado. Este es un momento en el que nos convertimos, los emprendedores somos un mercado en este momento. Somos unos tipos a los que se nos puede vender de todo. Porque la mayoría estamos en este punto. Y yo, como otros muchos, nos hemos pasado por aquí. Y esto hace que estemos muy sensibles a las palabras clave. O sea, es decir, tú, a partir de aquí, bueno, lo primero, lo importante, es que tener una vaca dignifica. Vale, tú teniendo un negocio, eres un tío digno. Puedes ir a las ferias, hablar con otra gente de tu vaca, cómo te come, cómo te da, qué está, cuántos litros de leche, la tuya que está en el prado, ¿eh? ¿Cuántos followers tienes? ¿Sabes? Conversaciones de Tiego con Marco. Esto, esto, ese que estás tú, dices, bueno, tenía mi mismo plan, tenía mi plan de negocio, mis cosas, tenía yo mis cosas, tenía las billetas, el papel, aquella cosa que me noté, te fijan y te dice, mire, ¿tú te has hecho un plan de mi vida? Y yo te dice, ¿o sea un plan de mi vida? Te lo compro, eba, tres mil. Te devuelven un tocho de papel, eso por una cara sola, con fútbol y tú te lo crees, y te lo lees. Y luego te dice, joder, tienes cocina, tío, en tu oficina. Y te dice, joder, cocina, vete a Google. Te vas a Google y dices, es verdad, no tenía cocina, y yo le dije, joder, me faltaba cocina. Luego dices, claro, no interpreté bien los T, no había aprendido bien inglés, es el momento. Me lo voy a aprender en inglés. Y esta etapa es en la que más te formas. Te lo tragas todo, te lo lees todo, te formas a saco, y lo que tienes es un montón de información y intentas sacar adelante de tu empresa. Bueno, yo lo que voy a intentar con estos tres puntos, y lo que he aprendido es que no todo le cae encima del emprendedor ni todo le cae encima del empresario. Hay una parte que sí y una parte que no. Hay una parte de la que eres 100% reposable cuando montas una empresa. ¿Qué es la idea? Tener claro el concepto de tu idea. ¿Qué quieres hacer? ¿Un qué? ¿La vacuna contra la tontería? ¿O un cómo? Lo mismo que hace la telefónica, pero más barato. Esto va a definir en gran medida lo que quieres hacer. ¿Quieres ser una compañera rentable, sacar dinero y hacer dinero a un montón porque vendes muchas cosas de lo mismo, o simplemente quieres montar un paquete y que te compre alguien porque no le estás? Y estas son partes que tú tienes que tener claro cuando producciones tu proyecto, tu idea. ¿Voy a tener esto claro o no? Y otra parte importante es la gestión de él. Y esto es tener respuesta a todo lo que te pregunten sobre ti y tu empresa. Solo tú puedes tener claro todo lo que tiene que ver con tu empresa. Solo tú. Y solo tú puedes llevar tu marca por los caminos adecuados para que no se rompan las patas. Y solo tú te puedes dar de comer y tratar de trabajarlo para que funcione y sea óptima. Y esto sí es responsable al 100%. ¿Vale? Y hay otras cosas de las dos más responsables del 50%. ¿Son más responsables del 50% de qué? De nuestro producto y la calidad de este. Porque vamos a depender del personal. De la cualidad de nuestra investigación para llevar a cabo nuestra vacuna contra lo que fuese. De las... Del tiempo que nos haremos señalado al mercado. Vamos a hacer... De hecho son más responsables del 50%. No son más responsables del 100%. Son más responsables del 50% de las ventas. Porque en realidad no podemos poner a pensar en el pecho de un tío para que nos compre. No podemos decirle, cómprame. Podemos convencer. Podemos llegar al mercado. Podemos evangelizarlo. Podemos generarlo por que hay necesidad. Oye, ¿quién está sin esto? Pero no podemos obligar a que nos compre. Y otra parte importante tampoco. No podemos ser responsables al 100% de todo lo que son nuestras alianzas, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, nuestros canales, etc. Esto dependemos de otros. ¿Vale? Pero sí tenemos que trabajar. Esto no quiere crecer deberes y tenemos que llevar a cabo. Y la parte más importante. Somos 0% responsables del éxito. Sin embargo, solo nos preocupa esto cuando montamos una empresa. La parte final. Solo nos vamos pensando en cada billete. Pero no nos preocupamos de hacer todos los demás deberes. De haber sacado adelante toda la parte prioridad del compañero. Bueno. Financiación, chicos. Nosotros, para sacar esto adelante, nos buscamos financiación. Y la financiación es algo que, indudablemente, tú esperas que se ponga a tu lado para ayudarte a sacar adelante tu vaca. Qué va, hombre. Da igual la diferenciación que encuentres. Da igual que sea financiación bancaria. Bueno, de esta no queda, Jerem. No la busquéis. Existió. Luego, tiene tu capital privado. Gente que te puede prestar dinero y tú le das un trozo de tu vaca. O subvenciones. O algo por el estilo. Igual que con otras formas, pero yo la desconozco. Tú crees que se va a poner a tu lado y que te va a ayudar. Pero la realidad es que se va a poner en el lado de la promesa. Se va a poner atrás del dodo y van a estar esperando la pasta. Y van a querer su dinero. El dinero, en el 90% de los casos, es un estip. Es nervioso. ¿Sabéis? Negocia por cientos de miles, pero hace más en decenas. Entonces, antes o después, vas a tener un problema. Os lo aseguro. El del banco no te perdonan los platos. Me los paga vigorosamente. Hombre, pero tú y yo no me los he dado. No la van a tener más. El del equity, que le digo la pasta en los revenus. Y el de las subvenciones, te está metiendo el pelo y el sasaco y tu vaca se está convirtiendo en una cosa rarísima porque no estás haciendo lo que tienes que hacer con la vaca para que sea un modelo rentable de verdad. Con lo mal, lo más probable es que tú, de acuerdo a unos meses, lo que tengas es un guiso de ese pote. Un tipo intentando cambiar el ciclo de extensivo de tu vaca, un montón de gente a tu alrededor y tú allí al lado de la vaca cargando billetes. Bueno, el resultado de esto puede ser una vaca no productiva, algo que no te va a llevar a ningún lado. No vas a conseguir que esto funcione. Y una de las cosas que hacemos habitualmente es mantener la vaca viva e inútilmente. Pero, de todas formas, esto yo os puedo garantizar que sé lo que os va a pasar cuando os pase esto, que a mí me ha pasado, me he reunido un par de veces y siempre me ha pasado lo mismo. Ya sabía venir, tranqui, ya sabía venir. Si lo sabía yo... Bueno, lo bueno es que tú es un momento perfecto y algo que no hacemos como emprendedores es rentabilizar este periodo de tiempo. Y durante este periodo de tiempo hemos hecho una experiencia que pocos tienen. Nos hemos formado, hemos recuperado nuestro inglés, nos hemos visto todos los testes, hemos tenido más riesgos que nunca. Y hemos aguantado a estar a 14 tíos como yo. Es que, ¿sabéis? Es el momento de rentabilizar eso. Entonces, no abolices la vaca, matala ya. Cógete las pocas proteínas que tiene y mete ningún proyecto nuevo. Pero rápido, rápido. A otro. Y si falla, a otro. Pero cada uno aprende sin alguna acertada. Lo que no nos dicen cuando nos dicen que el 90% de ellos son cadáveres. Son unos pocos triunfan. Y que la mayoría acaban más arruinados en el que empezaron. Por lo tanto, yo os animo a que cada vez que os peguéis la emoción vuelvan a ser levantados o sea que hay que lanzar una nueva compañía. Bueno, en el mejor de los casos, si habéis hecho una gestión fantástica, si todo ha ido bien y todo ha ido acceder, lo más probable es que la vaca no cague bienes, os dé lácteos. Esto es lo más probable. Quizás, de los lácteos, del éxito, como residuo del éxito, obtenáis dinero. Pero solo quizás. Y, evidentemente, si lo petamos, si nos sale perfecto, si todo va súper bien, ya lo sabía yo. Y se le iría bien. Se le iría bien, hombre. Bueno, espero que les haya gustado mi gran beso. Gracias.